Hola mis cuervos, hoy les hablo nuevamente de la Ouija, para narrarles lo que creo yo sobre el tema. He estado investigando y pienso, intuyo y deduzco que es una leyenda urbana más, ya que mi teoría es documentada por grandes psicólogos. Estos opinan que la Ouija es manipulada por nuestra psique y de las personas que lo juegan. Por eso no es recomendable que la usen los jóvenes que son más aptos a la sugestión, o sea más vulnerables. Hay momentos en que nos llega a interesar el tema de la Ouija, por lo fácil que resulta comunicarnos supuestamente con el más allá, pero hay quien la convierte en un hobby privado, desatendiendo advertencias que incluso los psicólogos hacen para no jugar nunca solo. Por eso los jóvenes se reúnen como un juego simple una tarde, o la convierten en actividad frecuente, ya sea por cuestión de subconsciente o algo más. Quienes han iniciado sesiones con el tablero tienen anécdotas horrendas que contar, como haber sido contactado por niñas, de las maneras más retorcidas, o entidades que cometieron crímenes atroces y inenarrables. Sin embargo, hoy les traigo una anécdota narrada alrededor del mundo. Haber contactado con un ser que responde al nombre de Soso, identificado como una presencia que primero se presenta de una manera agradable y cordial, pero como pasa de sesión en sesión, se va transformando en un ente agraviante y anécdotas hórridas de Soso. Han sido relatadas en todo el mundo y en múltiples idiomas por personas que no tienen absolutamente ninguna relación entre sí, son gente que solamente están alimentando una leyenda, o de verdad hay algo extraño en todo esto. Esta última opción tiene evidencia fortuita que la respalda, pues cuando todas aquellas personas han dicho haber topado con esta fuerza sobrenatural, han descrito cosas idénticas. En algunos hubo desenlaces más que desafortunados. De Soso se ha escrito mucho, incluso hay una película. Se ha inventado orígenes. Hay personas que solo quieren contribuir a la leyenda, con fragmentos de sus propias imaginaciones. ¿Y quiénes? Los que cuentan las anécdotas idénticas independiente de la barrera de idiomas y del país, que son las que verdaderamente dan testimonio de los hechos. ¿De qué y cómo es Soso? Cuando dicen haber charlado varias veces con él. Peor son las anécdotas. Hay personas que se niegan incluso a pronunciar su nombre, pues con la sola mención del tema les ocasiona marcado estrés y ansiedad. La gente que se lo ha topado jugando a la ouija está de acuerdo que Soso pierde el control muy rápidamente, insultando, maldiciendo de manera terrible a sus contactados. Pero si uno se atreve a jugar otras veces u otro día y vuelve a parecer Soso, es cuando las cosas raras ocurren. Las anécdotas más famosas que hay solo en español son las siguientes. Vamos a mostrarle la número uno. Cada vez que oigo hablar de Soso, siento ansiedad, siento la negatividad, siento una presión en el pecho. Mi hermana y yo somos aficionadas a la ouija y establecemos contacto con un ser muy mal educado. Nos insultaba y nos amenazaba. Le preguntamos cómo se llama y del letreo Soso. Justo en ese momento mi sobrino, el hijo de mi hermana que dormía en una habitación lejana, a la que estábamos, se levantó de su siesta gritando, Soso, Soso, Soso. Nos asustamos muchísimo. Parecía histérico y no dejaba de repetir esa sucia palabreja. Entré en pánico cuando consulté por internet y me entero que Soso a veces amenazaba con llevarse al hijo primogénico. Otra más. Cometí el error a jugar con mis amigos a la ouija y se nos manifestó una entidad llamada Soso. Crecí a ser un demonio. A la noche tuve pesadillas horribles. Soñaba que alguien entraba a mi habitación y me violaba. Un ser con ojos negros y la lengua negra. Olía muy mal. Era muy violento. Me desperté y había sangre en mi ropa interior. Me traumatizó mucho. Le pedí a mis amigas que volvieran a jugar a la ouija ella sola. Ya yo no era capaz. Y además les pedí que preguntasen si era él quien me violaba en sueños. Dijo que sí. Ahora yo era su novia. Según testimonios de esos hechos se repitieron con frecuencia por el espacio de dos meses. Y otra más. Una vez sentí como alguien me tocaba la entrepierna mientras jugaba a la ouija. Soso decía que quería embarazarme y que me violaría en sueños. Esa noche tuve casualmente un sueño de violación. Era Soso. Hablé con él. En otra oportunidad le pregunté que si era él y me dijo que sí. La siguiente noche estaba en mi sueño otra vez. Me estaba ahogando. Pensé que me iba a morir. No podía despertar. Finalmente me levanté jadeando. Jugando a la ouija Soso me dijo entonces que. Algunas listas no despertarás. Todos quienes han coincidido con Soso cuentan anécdotas similares. Si deseas más historia las puedes buscar en internet. ¿Son simplemente personas hipersensibles que topan con este tipo de temas? ¿O hay algo más en todo esto? Pero es una pregunta que de cara a un tablero de ouija no vale la pena averiguarlo. ¿O hay algo más en todo esto?